bombones, digo que animando es para hacer popó, ahora sí, pues el día de hoy tenemos muchos saludos, tenemos promociones, tenemos muchas cosas, el día de hoy aquí, pero me dice Armando que pues él tiene que, tiene que un evento, ¿no? Tienes que ir para abrir un evento, promoción, animación, animación Ángeles, la misma empresa, Pintacaritas Ángeles, son animaciones para fiestas particulares, eventos sociales, bodas, quinceaños, lo que ustedes quieran, mi teléfono es el 55 43 31 73 54, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya me despido con esto y quiero mandar rápidamente un saludo a Nubia, a Evelyn y también a su familia que por ahí a lo mejor me están viendo, mi amor, te amo, un besote. Ay, píchenlo, mi esposa. Ay, chipócrita, güey. Se venía en el comercial y nos decía, al chile mi vieja sí es bien pensado. Dice, nomás que no lo puedo decir porque está ahí con toda su familia. Ay, pero a mí igual a mi tía, Susi, te quiero, tía. Mamacita. No, ya está. Está bueno. Ay, no, tíche. Tienes sobrino. Bueno, cuando estoy así de civil, no, yo soy fiel, pero aquí el chipilino está casado. Ah, güey. ¿Se ha casado el chipilino? ¿Sí? ¿El chipilino? ¿Está casado el chipilino? No, está bien. Por el pinche banda payatrucha. Sí, güey. 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 Sí, sí. Y le dice, sube la cárcel. Oye, güey. Sí, güey. Dejas meter otro cabrón en la casa, güey. ¿Quién sabe si ahorita esté, güey? Sí. Dice, sí. Y yo lo acaba de decir, mi amor, déjame adelanto, güey. Voy por la leche, el pan y todo. Dame, ese pinche Sancho, es como el diablo, güey. Sancho es como el diablo, güey, te lo juro. Sí, porque... Nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Pim, chica, no es chico. Nadie lo ha visto, güey. Pero sí existe, güey. Sí existe el cabrón. ¿No te han orientado los conos? ¿A mí? Pues no. Ahí está, tete. Ay, ay, ay. ¿Cuándo te vas, te la llevas? No, no, no. Ahí está. ¿Ahorita la trajiste? Ahí está, güey. ¿Crees que está con su familia? Sí. Y el Sancho también está con ellos. No, güey. El buen pedo, güey. Te voy a decir algo con tu buen pedo. Esa me voy a buscarla. O sea, vente a tu cel, güey. Cómplate un amigo porque a mí me perdiste, güey. ¿Cómo estás, güey? ¿Hay algún descuento? ¿Descuenten tu animación? Claro que sí. A las primeras cinco llamadas se las hace la mitad de descuento. Y... Antolín incluido. ¿Qué está sonando tu teléfono, güey? Antolín incluido. Ay, güey. Ahora está él. Él me va a pagar a mí. Bueno, bueno, bueno. Dame un samba. ¿Qué? Antolín. Señor, muchísimas gracias por haberme. Y damos. Buenita tarde. Hasta luego. Y síganos en cada ocho días. A la hora que es que hora tenemos en este live. Estamos en la... Tengo que la pendejía si se pega. Empezamos desde las siete, hijo. De las siete. De ocho días desde las siete de la tarde. Los esperamos aquí. En vivo. Hasta luego, papi. Este... Nada más les voy a recomendar algo a todas las mamás que están ahorita viendo. Tomen ácido fólico, por favor. ¿Qué es lo que da alguien como este? Si están desbarazadas, no lo... Échense bien de un chingadaso ahorita. Porque está cargando ese pedo. Ese... ¿Puedo hacer saludos? ¿Puedo mandar un saludo? ¿Puedo mandar saludos? Hola. Ya. ¿Qué fue todo? No, mira. Comenté en Facebook a todos los que quieran que les... Era saludos. Y voy a anexar a más, que yo pienso que son importantes. Saludo a Lupita Oje, a Sara Martínez, a Gónez Pineda, a Verónica Betrón, a Francisco Garillo. Y en especial también me quiero mandar saludos a mi amigo y jefe también, porque aparte de esto andamos trabajando en otro lado. Alberto Alcalá y a toda la familia de Alcalá, también saludos para todos ustedes. También quiero mandar saludos a toda mi familia, a mis hermanas, a todo, a toda mi familia. Pero en especial a mi mujer, que me ha apoyado mucho en todo este... desde que ha estado conmigo en todo este ámbito. Hay pinche mamón, me ha apoyado. Si tú eres el que se la apoyas, güey. Ah, sí, sí, pero... Y dice su vieja, huevo. Sí, o sea, ¿qué quiere? O sea, así es, ¿no? Bueno, entonces... No, entonces, también quiero... ¿Vos vas a hacer que pase su vieja, güey, que dé una pendeja a su vieja? No, güey, no la callas. Te lo juro que no la callas, güey. No, mami, no, pelear con una mujer o platicar con una mujer, vale, es como si pelearas con la pared. A ver. Me queda madre que te dale ganas a la pared para que se caiga. Dona vieja, madre, me queda madre. Ahí sí hay que decirle a todo que sí. ¿Eres punto? Sí, mi amor, soy punto. ¿Vas a chingas a tu madre? Sí, por ahorita vengo, voy a chingarla. Haz de veras. Minches, viejas, cambien, por favor. Sí, de verdad. Por eso no las engañamos por otras que no se entienden. Sí, las cambiamos. Este, no, no es cierto, no me gustó a ninguna mujer que está aquí, pero sí, a veces sí. Ya, la pinche directora dice, déjale hablo a mi güey. ¿Sí tienes novio, mija? No. Pues pinche carácter, y lo dejo a la chingada, cuando va a tener todo. No, no es cierto. No, vea, para de sufrirme. Así te resuelve tu ser. No. Este, no, también me quiero mandar saludos a también alguien que está detrás de, o en el estar de Chiquilin Show, a Chucho y a DJ Taken, también le mandamos saludos. Y en especial a todos los seguidores de Facebook, así pueden encontrar Chiquilin Show. Y doy mi teléfono, contratación. Sí. O los tuyos, güey. ¿No es los tuyos? No. Teléfonos de contratación es el 5518937888, celular, o al 66, 81, no, 66, 37, 81, 50. Claro que sí, ahí estamos al pendiente para todos ustedes, los que quieran, show para adultos, show para niños, baby shower, velorios, bodorios, para todo, todo, todo tipo de evento, ahí estamos para servirlos a todos ustedes. No, mami, ya te vamos a dejar una hora de puros saludos, que no, mami. Quieren todo el pinche Catepec. No chingguen. No, mami. Ahora sí. A ver. Ah, espérame, espérame, espérame. Paltan mis saludos, faltan más. Pala. Espérate, pero vamos a darle chance a que alguien más que mande saludos. ¿Ah, y le pongo yo? Sí, vájame, es una pinche hora de saludos. Hablando de todos los payasos que estuvieron con Melo Valle, vájame. Ah, hablando de payasos. Por ahí me enteré que mi gajitas del bizcocho aguado se me fue a Veracruz el día de hoy. Mi gajitas, por ahí vienes, veis, que te me fuiste a Veracruz a chapear, ¿sale? Esperemos que llegues con bien y te los pinches huracanes no te hagan ni madres. Y si te hacen ni madres, aquí te ponemos una corona a salud tuya, ¿va? Porque después se acaban las coronas, siguen las pinches de mi gajitas. De todo ese pedo. Vale, si te convien, mi gajitas del bizcocho aguado, cuando regreses a México, aquí te espero y esperemos que aceptes la invitación. Y estés aquí con nosotros, claro que sí. También uno de los mejores magos, Mago Herrera. Es el tío Herrera, güey, ¿eh? Ah, el Mago Herrera. Ah, sí. Es que, fíjate que apenas voy a ir a trabajar con él, por ahí me enteré. Te la vas a desaparecer, güey. Sí. No, pues yo nomás voy a ir a ver por el pinche conejo. Ah, no, dices otro Mago, ¿verdad? No, 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 no es cierto. Ese es el malo Frank, güey. Sí, ya me iba a decir Francis, ya me acuerdo que sabemos todo. No, no es cierto. Pero, ahora sí, traigo por ahí una invitada. Creo que es la tercera vez que viene de mi pinche. por qué no decirlo si es la tercera vez o la cuarta quinta no creo no creo no creo ustedes dicen que ustedes lo traen baboso todos ustedes ángeles ponete el aplauso ponete el aplauso para alguien Ya cerraste, ya te vas a prestar No, o sea, no, no Pinche vieja, ¿por qué te pones en el paso? Vuelta Vuelta, vuelta 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 con mi cabeza Ok, Ángeles, ¿cómo has estado el día de hoy? Bien, gracias ¿Y desde el último mes, qué has hecho? Pues eventos, eventos y más eventos De lo que hemos hecho A la neta, les voy a decir, algo Muy cierto, muy en serio Ese es que más para atrás, pues luego Que no nos vemos En serio, es una mujer Es una mujer que vale orden Oye, por ahí, respétenla Por ahí se las encargan los eventos Una maquillista de 100% Profesional ¿Cierto o mentira? No, sí, cierto Ay, si se echa las porras, sería su herida No, no es cierto, por ahí ¿El día de hoy qué promoción nos traes? Pues nosotros tenemos la promoción ahorita Ahora sí que La promoción es ¿Cuál era? ¿Cuál era? No, mira, yo les digo que cuando vengan al programa Vengan bien ensayaditos, por favor No, tenemos la promoción de lo que viene Siendo la palomera Fuentes de chocolate Pintacaritas El 50% igual de descuento Es lo que estamos haciendo ahorita ¿Está bien valido el fincha? No, el regalo es las fuentes de chocolate Para 100 personas Incluye la fuente La fuente de chocolate Y la fuente de ¿Cómo se llama? Chamoy La fuente de petróleo Chamoy Chamoy Y tú también vas En las promociones Pero ahorita estamos haciendo la promoción Es este Con Antolín Pintacaritas Ángeles Estamos haciendo la promoción Y el punto de Armando también Para que se le quiten los puntos Esos nos hicieron Son tres puntos ahorita Y luego tengo unos saludos Los saludos dice Es la señorita Lulú Díaz Que Antolín Estás muy feo Así pusieron Así está muy buena Cabrón Antolín está feo Y eso es Lulú Díaz Mándame una foto Cabrón Para ver si estás bien buena Santana Pregunta Que si puede repetir El número del animador Que si puede dar tu número El animador Escorpión No lo apuntaste Ahora te lo pasamos Así el número Alejandra Díaz Es de Naucalpan Que qué promoción Tiene Chipilín ahorita 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 Sí Ahorita Damos la promoción Después de los saludos Les doy la promoción Que tenemos En shows Y cositas Así que tenemos Alfredo Díaz Dice Saludo a Chipilín Y mucha suerte Gracias Alfredo Ah y también Alejandra Perdón Ramiro Escorpión Dice Cuánto tiempo Dura tu show Cuánto tiempo Está durando tu show Bueno Mi show Está durando Entre hora y cuarto Y hora y media Lo que dura El show Bueno El espectáculo De Chipilín show Claudia Claudia que le llames Tengo un número telefónico Que si le puedes llamar Claudia que aquí deja el número telefónico Verónica Bretón Ah es mi amiga Hola Hola Melo Melo Aquí estamos Es la única que me está viendo Y saludos a San José Aquí está Francisco Bandillo Quintalán Que si le puedes mandar un saludo Te voy a mandar tu saludo a mi hermano y mucha suerte Y Dios te bendiga mi hermano y sabemos que estamos aquí ¿No? Ok y también un saludito a la fillita Frida Hans De la cabina Que está del otro lado también que le va a dar un saludo ¿Cómo quieres? ¿Quieres pollo? ¿Quieres un esposo? ¿Quieres pollo del payaso? Sí Saludos a Frida Saludos Saludos Ah estás hasta atrás Hola Frida Este Regresame mi pollo Por favor Ok Tenemos Tenemos promoción Mira Mira Bueno Pásame la taza para enseñarla O enséñala tú ahí en la cámara Este Es la taza conmemorativa Perdón Es que no me lo aprende Conmemorativa del 16 aniversario de Chipirin Show ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? ¿Más abajo? No ¿Más arriba? Ahí Ahí En la taza conmemorativa del 16 aniversario de Chipirin Show Vamos a regalar 5 Vamos a regalar 5 para los primeros 5 Espérame 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 Es que las demás ya las tengo Espera 5 a las primeras Personas Que piden Por Despedida ¿Por what? No 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 Por Por Este Por el programa Por cabina Por cabina Que Este Los primeros que escriban Voy a venir aquí a la cabina Voy a dejar las 5 tazas O si no ¿Cómo ves? O me quedo de ver con ellos Si se los doy personalmente O Ahorita lo checamos Mira Ahorita lo checamos Pero los primeros 5 que me piden las tazas conmemorativas de Chipirin Show Vengo a dejar 5 aquí Este Tenemos también burbujas conmemorativas Estos son a las después 10 Después Hay que verlas Checar las burbujas ¿Cuáles son las que estás ofreciendo? A ver Échalas Mira A ver Esas son las burbujas conmemorativas también del 16 aniversario de Chipirin Show ¿Sí se ven? Sí También se las podemos dar a los después, a los siguientes 10 personas Y si sirve la chingada de la cerana Mira, hasta se le ve la pinche carita al Chipirin Show ¿Entonces Chipirin? ¿Ya la tasas? ¿Cuánto quedan? 5 5 Espérame Y aparte va Descuento A los que contraten el espectáculo de Chipirin Show Descuento Al 50% 50% de descuento Del espectáculo de Chiquirin Show No hagas 500 pesos 50% de descuento en el espectáculo de Chipirin Show A ver, pero vamos a ver. ¿Cuánto cobras con todo? 1.800. ¿Primeras cuantas? Ahora hay cuatro. ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántas llamadas? A los primeros diez. A las primeras quince personas, 50% de descuento. Y lo dijo Chupinete. Aún a desgracia. Aparte, aquí han venido luchadores. Han venido personas. Han venido el Chupón y han venido distintas personalidades. ¿Chupón dio? ¿Cuántos boletos dio este día para su circo? Veinte. Veinte. Veinte boletos, espérate. Pero pinche Chupón, gana un chingo el güey. Yo no. No. Los luchadores vinieron, dieron una máscara. Deben otra, no se hagan pendejos. Por eso digo que debe otra. O sea, una y la otra. La otra son dos. Más, o sea, quince playeras. Quince playeras nos dieron. ¿Y no las han traído? También. Gracias, Santo. Ando al pinche. No, las playeras de la siguiente semana ya. Todos los que me hablaron, pueden venir aquí a recoger la playera. Ahorita, este, me marcan, me mandan por WhatsApp. El mensaje para mandarle su domicilio. Y saber dónde las podemos encontrar. Bueno, ¿dónde las vamos a dar? Y las va a entregar. ¿Quién las va a entregar, señor? La directora. Que lleguen y le den una pinche nalgada a la directora y se llevan su pinche playera. Quiero verla aunque sea con una nalga en chat y la otra de su playera. Ah, sí, para que le toque a mi sobrino una, ¿eh? ¿Una qué? ¿Una nalga o una playera? No, yo quiero que me lleve. Una playera para que me lleve a mi sobrino chulo. Y ahora, Chipilín, no se va a quedar atrás como los luchadores. ¿Cuántas tasas nos vas a dar? Y no te quedes. Los playera, son los que nos vamos a dar. Sí, 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 la neta. Muchos luchadores, antes que me traigan, no les parto su madre. ¿Estás seguro? No. Te invito de aquí ocho días a que vengas. Va. De aquí ocho días lo mismo. ¿Sí vienes de aquí ocho días? Bueno, pero sí. Conce. Ya está grabado. De aquí ocho días viene Chipilín. Vienen artistas de la lucha libre, luchadoras y luchadores. Y pinche Chipilín, ahorita está grabado, que dijo que les parte su madre. Parto su madre, a todos los putitos esos que están. No, 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 no. ¿Cuántas tasas queremos? ¿Diez o quince? No, licenciado que no, ese güey no opina, ese güey está en otro pedo. Quince, quince, quince. A ver, René, ¿cuántas tasas? Quince. Quince. ¿Eres torra? Quince. Quince. Pinche, ¿me gusta? Veinte. Veinte. ¿Quieres una tasa? ¿Cómo con la bajilla? ¿Quieres una tasa? ¿Cuántas? Cuenta. ¿Tú quieres decir que te pusimos un pa' vender? ¿La vieron cuántas tasas? Cinco. Cinco a nuevo, ya. Pinche la tispa. No, ya. Bueno, está bien, voy a dar, voy a dar diez. Ya, ya, ya. Te damos diez tasas. No, espérame. Diez tasas. Diez tasas. Espérame, no, no. No, es que yo, a mí me gusta decir y cumplir, ¿no? Diez tasas. Dice tu vieja que le prometiste esa lugar a las tispa. Y le recuerdo el feo, ¿no? Decía, dice, en cada uno dice, esto no es pierna, la tengo cortada. Me dejado a paves, con un pedacito, dice que no. Si no, no, espérame, espérame. No, no, espérame. Eso sí, esto la traigo enrollada. A literal la puedo. Entra en las promociones también aquí con Pintascalitas Ángeles, entre las promociones con mi show. ¿Eh? Así sí, este, ahí póngale. Y también, este, eh, diez tasas. Yo sí quiero cumplir todas las tasas. Diez tasas a los primeros diez que escriban. Diez a los primeros diez que escriban. ¿Qué, cuántos pasos? Ah, sí, bueno. ¡Uf! ¿A qué hacemos? Me cae de más. Mira, pinto. La promoción en Naucalpa. Ok, promoción solamente Naucalpa. ¿Eh? Con Pintacaritas. Y Yizcal. Yizcal. Yizcal y Naucalpa. La promoción. Páganle el show. Eh, le hacen un contrato a ella. ¿Tú vas de regano? Yo voy de regano. No, no, te cobran tres cintos pesos, eh, güey. Ah, entonces, bueno, pero, güey. No, no, no. Ahí luego lo abro. Ahí los ponemos a la promoción. Ahí los ponemos a las promociones. Y, este, diez tazas a los primeros, a las primeras diez comentarios. Después de esos diez, burbujas a los siguientes diez. Nada más. Así. Ahora les voy a dejar las burbujas. Niños, quiero que vengan ahorita que son vacaciones aquí a la estación de radio. Agarren y le den un beso mínimo al pinche licenciano para que le quiten lo amargado. Sí, para que se lleven sus burbujas. Es más, vamos a hacer que pase. Licenciano, nos honra con pasar un minuto, por favor, para que dé legalidad aquí de todo usted que es bien chueco. Piña, pásenle. Pásenle. No. No, no, chingada, pásenle. No, cabrón, que no. No, puto, no. No, como aquí no es un pinche programa sonidero. ¿De los sonidos sí pasa el de sonido? Sí, güey, sí. Pero el sonido del fierro viejo. El sonido hasta acabamos de caer. Voy a dejar estas aquí, ¿no? Voy a dejar estas burbujas. Esa sí. Es más, cambiamos, cambiamos. 10 promociones, 10 tasas a los primeros 10 y los primeros 10 niños que vengan aquí a la estación de radio se llevan las burbujas de chipilincho. Los primeros 10 niños que vengan aquí a la estación de radio, ahí, si no saben llegar, ahí, este, que vengan a su mamá. ¿Y si les hace la cuenta en pintacaritas también los que vengan? Van 2, 2, 4, 4, no, van 3. 3, 2, se han dado cuenta que ninguno ha dado la producción, se chingó la producción. No, si no, para la otra semana traigo la producción, hay que... 4, 2, 4, van 7, faltan 3. Bueno, para la otra semana se han dado de llamar, ¿no? Bueno, quedan, quedan son como... Faltan 2, no como 8, 8, 8. 8, pero para la otra semana cumplo y les traigo otras 5 más. Y la taza, para que la vuelvas a mostrar. Mira, esta es la taza, a ver, ¿me dices? Ahí está bien. Ahí está bien, ¿sí? Esta es la taza conmemorativa de Chipilín Show, ¿sale? Son 10 tazas, voy a dar 10 tazas, ¿eh? No les hagan aquí esto, que 15 la chingada, ¿no? ¿Qué manda soy yo? ¿Qué es el que va a pagar? 10 tazas conmemorativas, Chipilín Show, DJ Taker, y Anita, mi esposa, y también sale, ¿sale? Faltan aquí sus fotos, pero pues aquí estaban acá abajo, no lo van a pasar. Entonces, 10, 10 para los primeros 10 que escriban aquí a la cabina, los primeros 10, ¿va? Ok. Recuerden, esto no es CB directo, son regalos, que el pinche payaso se pasa de lanz en CB directo es otra cosa. Cabrón, aquí no estás en el circo. Ah, y este, sí, sí les digo, este, ahorita nos ponemos de acuerdo, si se las, este, entremos personalmente, o vienen a la estación de radio. Si ustedes le dicen que son de Naucalpan o de otro lado, este, yo voy y personalmente se les entrego, porque voy a andar en Naucalpan el próximo 30. Y me decía, yo, si supiera, pues voy a chingar a su lado. Dios mío, quítale, lo pendejo. No, en el próximo 30 vamos a estar en Naucalpan, en Plantallada, Cadete, este, el 6 vamos a Cadete, vamos a Poftitlán, a Poftitlán, no, a este Barrio Alto, ¿cómo se llama? Contepec, Contepec, no manches, ahí hasta los pinches carros están en Navaja, bello. La neta sí, eh. Contepec, Barrio Alto, vamos a estar ahí. Te parecen a los dueños de Tepocaco, están en Navaja y a donde quieras. Vamos a estar, vamos a estar también en... Perdón, que el licenciado es de Tepocaco, ¿verdad? Sí, es de Tepocaco, señor. Sí. Ah, me como hombre, chingada. Sí, sí, sí. Y próximamente vamos a estar trabajando aquí con Pintacaritas, ahí estamos checando fechas y todo esto. Entonces, síganme en Facebook y escríbanme. Mi teléfono, ya dejen mis teléfonos y los puedo decir, 55, 18, 93, 7, 8, 8, 8, 8, ahí lo van a aparecer. Ahí están apareciendo en pantalla mi teléfono. Si no aparecen aquí. Si no, aquí están. Mi teléfono ya apareció en pantalla. Ok, otra. Por ahí tenemos noticias, porque el día, bueno, Pintacaritas, Empresa Pintacaritas Ángeles, Animación Ángeles, se está uniendo, también Antonín Show, todo lo que es artistas de Antonín Show, la empresa Antonín Show, imitadores y todo, vamos a estar apoyando ciertas fundaciones, fundaciones que es para ayudar niños con cáncer, niñas violadas. Niñas violadas, ¿qué más? Niños con síndrome. Niños con síndrome. Niños discapacitados. Así como el animador. Así es. Vamos a estar haciendo promociones para todos los niños. Las promociones que vamos a estar, vamos a estar haciendo las promociones y las vamos a estar mencionando. Se presenta su colaboración para... Oye, ¿qué le están metiendo a mi penche, poño? Oye, déjame, nada más déjame mandar los saludos a mis amigos payasos. No se me da... ¿Cómo chingados? Espérame, espérame, mis amigos payasos. Que estuvieron conmigo en mi 16 aniversario ahí en la Plaza Cívica de San Mateo Nopala. Mando saludos a Cindy Pod, mando saludos a Gomita, mando saludos a Lunita, mando saludos también a... Chanti, Kiwi Star, Joaquín, este... Ay, ¿quién más, quién más? Willy, eh... Ay, 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 Johan, y... Si me falta alguno, mil disculpas, pero muchísimas gracias. Es más, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, pero bien chingón. De aquí a ocho días, traigo un programa con luchadores profesionales, viene Chipilín. Pero vamos a hacer algo, Chipilín. Quiero que te comprometas tú. A partir de su madre yo vengo. Es que ya me caen cosas, tú pinches escuchas. Se creen muy mamados y muy... A mí también tres para llevar. Conce, Ronnie, ¿estás viendo el programa? Yo sé que sí. No, Ronnie me cae a toda madre. Es un payaso. No, este, es un luchador, güey. Pero es igual que es payaso. Conce, le partimos su madre. Bueno, se la párdena, no se la párdena. No, pinche Ronnie me cae chido. No, me ha hecho nada, no. Todos los exóticos ya escucharon. Y acá hay otro. Ok. Vamos a hacer algo. Este, de este... ¿Ya te vas? No. No, entonces, ¿qué es? No, para decirlo de mañana, lo que tienes que ir conmigo. Ah, pónganse de acuerdo. Deja con tu... Señor, cálmese los oídos, es que mañana vamos a irnos a dar un encerrón. Sí, vamos a un salón. No piense mal, pinche viejo. No, mañana va conmigo, ahorita un saludo a mi amiguita que es de Salón Mis Ovejas. Mañana vamos a trabajar nosotros con ella. Mañana, el viernes. Perdón, el viernes. Dios mío, por favor, ilumínala. Y si no, elimínala. Vamos a estar este, pues, haciendo lo del show, lo de Pintacaritas Ángeles. Y ahí vamos a estar, ya después nos ayudaremos con la opción. Va, me late. Vale. Va. Ahora sí, ¿ya podemos comprometernos o no? Sí, bye, bye. Por favor, míralo. Sí. ¿Es de miércoles qué día es? ¡Miercoles, ve! ¡Miercoles es miércoles! Del próximo miércoles. Número de fecha. Este... ¿Ese? Ah, no, 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 no. El tres. ¿Eh? Tres. El día tres. Y el próximo miércoles, del tres. Diez. El día diez. Miércoles diez a las siete de la noche. Quiero que te comprometas a traer cuatro payasos. ¿Está bien cuatro payasos? De los que fueran a tu momento. Estamos, estamos, este... Ahí me están, están escuchando, Camila. Sí. O, este... Traigo a... A Lunita, esperemos traer a Lunita. Esperamos a traer a Robi. No manches, Robi. Pa' que te agarres con el otro pinche Robi. ¡Qué putazo es, güey! No, tenemos, este... A Robi. Bueno, ahorita yo veo con quién. Y todos los que se presentaron cuatro payasos aquí. Cuatro. Cuatro. ¿Contigo? Cuatro. ¿Conmigo cinco, güey? Sí, que seamos los seis en total. Todos los payasos. Y hacer un desmadre chingón aquí. Infantil o para adultos. ¿Cómo lo quieren? O me te invitan. Mira, es más. Es más, que nos escriban. Porque aquí, el que manda es el público. Que nos escriban y que nos digan cómo quieren. Si lo quieren infantil o lo quieren para adultos. De todos modos, creo que los que pagan el internet son adultos. Entonces, ahí están viendo. ¡Va! Ahora sí, ya me pasaron el número del animador. El número del animador es 5543317354. Contrataciones para... ¿Es una vieja? ¿Es una vieja? ¡Hijo de...! Cuidado, mija. Hay una güera que lo está sotacando. Mi amor, cuidado. Porque la que le habló, quiere chingárselo. ¡A ti, no, pendeja! Oye, oye. Oye, ¿puedo llamar a esta que me dijeron? Sí, a ver, marca, marca. ¿Lo podemos marcar en vivo a ver qué dice? Sí, sí. A ver. 3, 5, 4, lenia cachonga. Oye, güey, ¿no tienes, este... Mátele de tu río, ¿no? Sí, es que ya no tengo pila, entonces se va a cortar. Sí, está limpa. Entonces, a ver, es el 51. Es más, espérame. ¿Qué pasó a este? 43. Mira, espérame. Ya no me marques para que no se te corte. Ahorita vamos a doy saludos. ¿Me marcas, por favor? Ya cuando haya contestado la pinche vieja loca, esto me lo apagas. Es Claudia, Claudia. Vamos a marcar, Claudia. Esperemos que tengas algo bueno que decir, entonces, para que no esté chingando, ¿no? Es más, si cachondeas por teléfono a Chipilín. Una taza, la primera taza para... No, no, ni males. Un show regalado de Chipilín. Pero bien cachondo, que me lo dejes bien cachondo. Así que su vieja diga, no mames, ya te cuelga la laguila, ¿va? Me busco otro payaso. ¡Sí! ¡Mame, mame, mame, espérame! ¡No, o sea, la va a ponerle! No está disponible. Me está chingando. ¿No está disponible? ¿Por qué está me está chingando? ¿Quién? ¿La del teléfono o su esposa? Oiga, es que está chingando con los pinches chistirrines, güey. Me chingan con los chistirrines. ¡Ay, no manches! Están re buenos. ¿El papá o el hijo? Los dos. No, el hijo. No manches. Yo estoy buscándolo para que venga aquí. ¿Te vienes tú solita? Sí, por favor, sí. ¿Sí? ¿Sí sabes que los chistirrines traen los del ciervo? Ah, sí. Espérenos por ahí. Yo voy de espectador este año, no soy artista del 2016, pero ya lo fui. Pero sí, vamos a traer a los chistirrines, vamos a buscarlos para traerlos aquí y hagan sus funciones de circo. Payasos 100% profesionales, no porquerías de KTB. No, soy de una huelpa, soy de una huelpa. No está disponible. No, no está disponible. Claudia, te marco más al rato, mi hija, ¿va? Y ahí estamos en contacto. Mi amor, es mi fan, es mi fan. Es la única que tengo y no quiero que estés ahí diciendo que no le maté, ¿va? También dice, soy fan del chistirrín y es el único que me prende en las noches. Sí, güey, no, si viera... Oye, ¿te lo imaginas? Tú va aquí y... Va, y tu vieja, sí, gale, chistirrín, sí, gale, chistirrín. ¿Se lo has pensado? No, sí. Así es cierto. No, espera, si tú no eras el chistirrín, güey. Eres como los dos juntos, ¿no, chile? Pinche, nada, mira. Está así para ese mídium. No, manches, te lo juro. No, 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 está chistirrín. No, 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 no. No, 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 no. Te lo juro, cuando le quiero dar una nalgada, güey, le doy un sape. Mira, chistirrin, mira lo que te puedes comer. Ahí estoy, chica, levantándola. Después de esto, después de esto, me la voy a mami a mi la casa. A ver, espérate. Tío, chistín, mira, después de que te hace bullying en el Face de que eres bien pendejo con una niña de chingo. Mira. No, chistín vegano. No, chistín vegano. No, chistín. Mira, chistín vegano. Tío, chistín, de aquí de Iscala hasta Iztapalapa. Mira. Mira, carajo, lo han nacido una vez. Pero mira, lo que acá no me dejan hablado. Sí, chistín. Este, próximamente mi estado felizmente soltero. A ver. ¿Eres maravilloso? Ya me quedé sin miedo y sin pollo, carajo, ¿qué va a hacer? Le doy mi tarjeta para el negocio. Dime. ¿Se lo vas a dar al chistirri? ¿Y ya sabes qué le vas a dar o no? Sí. Cuando vas al chistirri, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar así como el pollo? Ahora sí, ¿el que va? Ay, mija, no manches. No fuera otra cosa porque así no manches. Ahora sí. Una de teléfono porque se está viendo... Es el 5518937888. Ese es el número de teléfono. A ver. Ese no sabe que es el número de teléfono. No, no, ni madre. ¿Ese es el número de teléfono? Sí, échale. A ver, es 76, 37, 81, igual. ¿Chistirri? ¿Puedes marcarle? ¿Dispuesta para él? ¡Tómerle! Ahí tiene un palo. Márcame, chiquitito. Que la revistes. ¿Chiquitito, Martiano, chiquitito este? ¿Los dos, los dos? ¿Ya se lo avisas al chistirri? No, 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 no. Bueno. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Hola. Hola, ¿quién habla? Adolfo. Hola, Adolfo. ¿Qué es lo que necesitas? Adolfo, ¿qué necesitas? Una playera y una taza. Mi amor, playera no está dando chipilín, pero los chistirrines sí. Ok, mi amor, necesitas que me digas para tu taza, ¿qué edad tienes? ¡Hijo! ¡Ocho! Por ocho años te voy a regalar una taza y unas burbujas. ¿Dónde estás ubicado, hijo? En Compraría 3. Compraría 3. ¿Puedes venir ahorita por tus burbujas y tu taza? ¿O te las mandamos mañana para allá? Este, mijo, estamos al aire. Te las mandamos, ok. Sí, nomás dile a tu mamá que no es afloja y como va. Sí, dile a tu mamá que no es afloja y como va. ¿No te pones de acuerdo? Que aponte tus datos para darte la taza, ¿va? Ahora sí, seguimos en el programa. Ahora sí, tú quítate que no eres chistirrín. Ahora sí, la prioridad es chistirrín. Mi amor, ¿te gusta chistirrín o abuelo? Chistirrín. ¿Qué te gusta del chistirrín? Todo. ¿Te gusta cómo canta? Si dices que en el último evento le encantó su papel el Día del Padre. ¿Por qué? Porque está prohibido, prohibido verlos, prohibido verlos. Chistirrín, te propongo algo. Te voy a marcar en la semana para que vengas. Y así como esa pinche vieja cachona te dice que papacito chiquito, la flaquita y todo, quiero que te la cachovies. Aunque a ti te divorcie tu vieja. ¿Estás de acuerdo o no? Te voy a hacer como ese, ay, mi vida. Chiquitito. Debo más, no, es que no está chiquitito. Dele chiquitita tú, carona. Ese güey pide uno se meta, ¿sí sabías? ¿Eres un man y no sabes? No, es que no le gusta. ¿Y este sueño súbelos con él y no sabes? No importa. ¿No importa? Por eso quitan las zapatillas. Tómalo. Eres un jay. Y en tu cara. El programa de hoy es chinguesena, chipilín. Imagínate. Así se va a llamar ya. Vamos a cambiar esto de proyecto siguiente y lo es. Chingasuma, chipilín. Así. Chiquilín, ¿quieres regresar de aquí ocho días casado soltero? No, de que regreso, regreso. No sé, ese es el pinche pedo. Ese es el pinche pedo. Yo pensaba que no. ¿Y? ¿Se tragó el pulmoso este cabrón? Sí, yo pensaba bien. Yo dije, ahorita llegando a mi casa va a haber tiro en la casa del boxeo. No, ahora sí te van a mandar. Sí, ya, ya lo sé. Ya, ya lo sé. Creo que el voleto, el licenciado te lo pasó a ti. Y si regreso, cuando regreso. Este, no, no me llegas a cagarla. Y le den la brasa, ya. Cállate y cabrán sin chiquilín. Ay, qué pinche. Mi amor, ¿repiega tu número de casa para chiquilín? Porque ahí sí nos ven. Sí, 66, 37, 81, 50. Apunta la partida un también marcado al rato. Ojo. No, se dijo que sí, huyete, chiquilín. Le gustan altos. Mejores payasos que el que trae al lado. No, no. No se le tiene el pendejo hablando a la otra. Te pasa de vivir a tu hogar. Oye, es que, ay, no manches. No nos garantizamos esos molletes, mi amor. Oye, sí. ¿Cisbirri? Este, digo, chiquilín. Chiquilín. Oye, Claudia, prende tu teléfono, no quería que salieras al lado del aire. No, está bien. Está bien. Ay, chiquilín. ¿Ya no? Ok. Mientras que relajamos a chiquilín, vamos a un corte comercial y regresamos al último bloque. Claro que sí, para despedirnos. Comerciales. Regresamos. ¿Ya? ¿Sabes qué es esto? ¿Qué? Artritis. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, chiquilín. No mames. Cuéntate 10. Cuéntate 15. Ay, de verdad. Ok. A ver. Pásame el nombre del niño que se ganó la tasa. No, no. No, no. No, no. Adolfo. Adolfo. Yo sé que me estás viendo en vivo. Vamos a hacer algo. Ya quedé ahorita con producción. Te espero yo dentro de 15 días aquí, en el programa, a ti, junto con su mamá, porque Chistín y los demás payasos te van a dar tu regalo. ¿Cuál chistín? Me llamo Chitinín. Chitinín Show. Así me llamo. Es que estoy viendo que si podemos traer a Chistín. ¿Están? No. No. ¿Qué sí? No. No, Chistínín te va a dar tu regalo. Personas, te va a traer una taza, te va a traer burbujas, ¿qué más le vamos a agarrar por ser el primer niño que mató en vivo? Este.